Sinceramente espero que el gameplay se esté grabando bien Porque lo he intentado grabar Y la verdad es que todo me sale mal Así es de que, pues bueno, este quien es A ver, este es, vale Nivel 8, salvaje entra Perarosaurio, vale, es una hembra Y va a ser Tina Bebé Segundo Vale, va a ser la Tina Bebé Segundo Vale Hay que tener un poquito de cuidado y yo creo que Vale, perfecto Ahora agarramos El mazo Agarra el mazo, dije El 4 Vale No puede ser, güey, ¿es en serio? Vale, perfecto, teníamos uno de respuesta Eso está genial, vale, perfecto Espero no matarlo Vale, no, no ¿Qué haces? No, güey Y se me acaba de escapar, brother Y se me acaba de escapar Precisamente No puedo creerlo Se largó, güey No puedo No puedo creerlo Se largó, güey Ahí está Ahí está Pero bueno, la verdad es que lo veo un poco complicado Vale, así es de que Pues bueno, yo creo que A ver, es que esa hembra es nivel 8 ¿Este qué nivel es? Mira, este es nivel 6 Bueno, total, ¿sabes qué? No importa Vale, agarramos, agarramos esto Vale, tenemos que noquearlo Tenemos que noquearlo Vale, perfecto Un pequeño corte aquí En lo que lo tomamos Porque la verdad es que Si se tarda un poquitito Así de que Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito Ya cuando le hayamos puesto Precisamente Lo que es el nombre De Tina Bebé Segunda La verdad es Tina Bebé Segunda Va a ser Tina Bebé Segunda Y bueno, posteriormente Y más adelante Vamos a cazar uno de esos compadres Que está ahí Vale, vamos a cazar uno de esos compadres Pero bueno, ahorita lo primordial Es uno de estos Y espero que no venga Un animal rastrero Que nos quiera Robar a Tina Bebé Segunda Así de que Pues bueno, chicos Nos vemos en un momentito Vale, pues bueno, chicos Ya estamos muy cerca De que sea nuestro Vale, ahí como pueden ver Pues bueno, ya está en 92 97% Vale, 97% Y pues bueno Ya falta muy poco Para que Este Pues bueno, obviamente Ya falta muy poco Para que sea Pues otra vez Tú vas a hacer Ahí estamos Perfecto, señores Y se va a llamar Tina Bebé Segunda Espérame Espérame Tina Bebé Segunda Así se va a llamar Vale Tina Bebé Segunda Vale Y le vamos a poner aquí El aceptar Para que ya sea nuestra Vale Y creo que Si mal no me equivoco Creo que le puedo poner Esta montura No, ¿verdad? No, no le puedo poner Esta montura Porque es Para Saurio Y esto que es para Primitivo Primitivo Montura De No, Primadura De Pioma Piomía No, puede ser ¿Es en serio? Ese sonido La verdad es que No me está gustando Pero bueno En fin La cuestión es de que Ya tenemos A ver, déjenme ver A ver, acá Déjenme ver Montura Para Perosaurio A ver, déjenme ver Y a la mano Y a la mano Obviamente Nada más Traemos fibra Tenemos 8 Tenemos piel Bueno, pues igual Y no estaría de más Poder recolectar Ahorita la madera ¿Eh? Igual y no estaría de más Poder ahorita Recolectar la madera ¿Eh? Realmente Bueno, de verdad De verdad Que no me la creo ¿Eh? Vale A ver Con el pico Es que con el pico No me da mucha madera La verdad Y ya también valió Madre el pico Wey Me cago en todo Vale, perfecto Pues bueno Vamos a ver Creo que aquí Debería de estar No, mira Del Pererosaurio Necesito 18 No, vale Pues bueno Ni modo Venga chicos Vamos para acá De este lado Espero que el gameplay Este saliendo bien Porque si no Voy a cagar en todo Vale Espero que el gameplay Me esté saliendo bien Así de que Venga Eh, ahí viene Eh, ahí viene Mi chiquita Tina Bebé Segunda Huevo No manches No manches Confis Así de que Bueno, ahorita ya llegando A esta parte de la casa Llegando a lo que es La parte de la casa Pues bueno Obviamente Ahí voy a poder ¿Cómo se llama? Voy a poder craftear O crear Lo que es la montura Y de hecho Ya no tendremos Ningún problema Y próximamente Tú vas a ser mía Eh, próximamente Tú vas a ser Ese es macho Esto que nivel es Ay, buen nivel 18 Vale, tú próximamente Vas a ser mío Así de que Tranquilo Espérame ahí Vale, próximamente Vas a ser mío Y me vas a servir De muchísimo Me vas a servir De muchísimo Precisamente Me vas a servir De muchísimo Porque vamos a tener Que recolectar Más Eh, más Narco Berry Y todo ese desmadre En fin Vale, ya vamos a llegar Aquí a la casa ¿Dónde está el pinche puñetas? Ese sigue allá De aquí al lado Míralo Sigue allá de aquel lado Y la verdad es que Eso no me gusta nada Eh, la verdad es que Eso no me gusta nada Vale Vale, o sea Me acabo de cagar Güey, nada más del susto Me acabo de cagar Nada más del susto Vale, perfecto Vale, le dije que me quedara Vale, le dije que se quedara ahí Que ya no me siguiera A ver, vamos a ver si funcionó Si, si funcionó Vale, perfecto Pues vamos por los materiales Señores Vamos por los materiales Precisamente Que necesitamos Bueno, este no tiene nada Es este de acá De este lado Vale, que necesitamos Necesitamos la madera Necesitamos Bueno, ahí está Vale Necesitamos la fibra ¿Qué más necesitábamos? La piel, ¿no? Necesitábamos piel Vale, perfecto Y creo que ahora sí Ya lo podemos creer Ahí está Perarosaurio Vale, perfecto Excelente, señores Y regresamos todo A donde estaba Vale, perfecto Ahí está Hemos regresado todo A donde estaba Vale Y lo vamos a poner Ya se había ya creado aquí Lo vamos a poner aquí En el 5 ¿Eh? Ah, vale, vale, vale No lo puedo poner Tengo que ir directamente Acá con el Con la tina Tengo que ir acá con tina Vale, perfecto Y No, es este Ahí está Excelente, señores Y ya tenemos A tina bebé segunda Vale A tina bebé segunda Mira pinche Chavitzin Mira cabrón Tienes que defender A tina bebé cabrón ¿Eh? Tienes que defender A tina bebé, güey Así de que Bueno, vamos a darle Yo le voy a dar A este compi A este compi de Chavitzin Le he estado dando Para cuerpo a cuerpo Para combate cuerpo a cuerpo Porque pues obviamente No lo puedo montar Obviamente no lo puedo montar Entonces lo que quiero Es que me haga el paro En cualquier momento Que me haga el paro Entonces Pues bueno Vale Entonces ya lo tenemos Vale Ahí lo tenemos montado Excelente Vale Y no sé ¿Saben qué? Igual es que ¿Saben qué? Vamos a necesitar Voy a recolectar Más madera Y más De hecho necesito Bastante piedra Oh Pero espera 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 Porque no lo podemos No podemos reparar esto Maldita sea Vale Necesitamos regresar Necesitamos madera De hecho ni siquiera Traigo madera aquí ¿Verdad? No, no traigo madera Vale Vamos a regresar Tina Tina Regresemos Por favor Regresemos Tina Por favor Vale Y hay que darle De comer Hay que estarle dando También de comer No crean que nada más Es así Y ya Vale Perfecto Vamos a recogerle Algunas cositas Porque obviamente Necesitamos Vale Necesitamos piedra Necesitamos madera Y creo que ya ¿No? Ah No A ver No Necesitamos ¿Qué necesitamos? Ah La paja Vale La paja Vale Perfecto Pues la reparamos Y Necesitamos esto También Vale Para poderlo reparar Vale Ya lo reparamos Vale Y volvemos a regresar Todo a su lugar No 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 ¿Sabes qué? Espera 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 Vale Vamos a La fibra Necesitamos la fibra Necesitamos recolectar fibra De hecho Vale Perfecto Ahí estamos Excelente Ya tenemos ahí Lo que es el otro pico Vale Y ahora si podemos ir A recolectar Más madera Pero Antes de eso Es que saben que también Y creo que se trabó O no sé si se trabó No lo sé No No es cierto A ver Necesitamos De hecho me gustaría Obviamente necesito más niveles Necesito más niveles Porque hay unas flechas Que precisamente estas Las podemos crear Bueno Las podemos poner con Con veneno Un pedo así ¿No? A ver De hecho me gustaría De hecho me gustaría Poder crear más de estas Pero La verdad es que no lo sé A ver Vamos a ver Tampoco no quiero Que el gameplay Sea de los gameplays Así súper largos Vale A ver Déjenme tragar Porque Déjenme tragar Vale Perfecto Tomamos agua Y vamos a llenar Otra vez la garrafita Ok Hay que tomar Otra vez la garrafita Vale Perfecto Y tenemos que ir A recolectar Precisamente Lo que es la madera Necesitamos Más paja Necesitamos Más fibra Entonces Pues bueno Y precisamente La fibra Precisamente La fibra Ese bueno Nos va Este compadre Vale Precisamente La fibra El compadre Que estaba aquí De este lado Hace un momento Que ya hace rato Vi que nivel era Pero no vi Como se llamaba Pero bueno Ese compa Nos va a poder ayudar A recoger la fibra Y lo que son Las narco berries Mucho más rápido Así de que Pues bueno Vale Tengo niveles Vale Tengo más niveles Y la verdad Es que me gustaría Mmm Comida Vamos a ver Yo creo Es que no sé Si aumentar el daño Cuerpo a cuerpo O aumentarlo De la comida La verdad Es que me gustaría Perdón El peso La verdad Es que me gustaría Poder Bueno Más que nada Aumentar el peso Vale Ya tenemos más Y precisamente Aquí está Lo que es El narcótico Vale Tenemos el narcótico Pero todavía Creo Y si mal No me equivoco Todavía no puedo Crear las flechas Estas Que son Este De veneno Vale Entonces Oh mira Pantalones de piel What the fuck Ah Oye Oye Que por cierto Chicos Saben que Voy a crear Esto mejor A ver Vamos a crear Esto porque Los cajones Los necesito Un buen Como no tienen Idea Vamos a crear Esto Y ya no Nos alcanza Para más Esto es Pólvora Vale Que igual Y la pólvora Pues bueno Estaría bueno Crearlo Pero bueno Ya cuando Tengamos Lo demás Quiero llegar Hasta nivel 20 Precisamente Para poder Crear Lo que son El pico Y la hacha Ah mira Aquí está Creo que Esta es La lanza O las flechas Más bien Estas son Las flechas Que necesito Para el arco Que sean Ya sea bien Como tipo Tranquilizantes Y ese pedo Entonces Pues bueno Vamos a ver Para esto Bueno Para la caja Necesitamos igual Fibra Madera Y paja Vale Pues bueno Yo creo que Lo que vamos a hacer Ahorita Nada más Va a ser Poder recolectar Precisamente Lo que son Algunos materiales Vale Y ya tenemos Aquí Precisamente Tenemos aquí Lo que es Atina Bebé Segunda Ya va a anochecer Lo cual Pues bueno Obviamente No me agrada Bastante Lo cual Pues bueno Obviamente Pues no me agrada Bastante Así es de que Pues bueno Vamos a recolectar Paja Madera Y bueno Más que nada Necesitamos La piedra Es lo que más Necesitamos Entonces Vale Es lo que más Necesitamos Que en este caso Pues bueno Es la piedra Creo que con el Con el Pico Con la hacha Si con la hacha Me da más de piedra Pero por eso Necesito Me gustaría Poder tener Lo que es el hacha De Como se llama Sabes que Vamos a Voy a dejar a Tina Voy a dejar a Tina La verdad La voy a dejar Mejor la voy a dejar Y este Y mejor me voy a ir A recolectar Yo así Nada más Te encargo a Tina Bebé Chavitzin Te encargo a Tina Bebé Cabrón No mames No dejes que le hagan algo Porque si no Te madreo yo a ti Así es de que Pues bueno Lo único que me gustaría O lo único que me gustaría De poder llevarme a Tina Bebé Es de que puedo Obviamente cargar Más cosas Entonces Ahorita lo que más Me interesaría Poder adquirir Sería la piedra No veo nada No sé si ustedes Lo vayan a ver Chicos La verdad es que No veo nada A ver Vamos a ver Vale Pero necesitamos La piedra Mira aquí está Este compi Otra vez ¿Cómo se llama Esto wey? Ah es un Triceratops Wey Vale 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 Un Triceratops Vale Perfecto Pues bueno Obviamente ya Nos ponemos el hacha La verdad es que Estaría genial Que te pudieras Poner la antorcha En una mano Y la hacha O el arma En otra No La verdad Eso estaría Super genial Así de que Pues bueno Vale Perfecto Ahí lo acabamos De romper Ah Y me acabo De cagar Otra vez Y me acabo De cagar Otra vez Vale Perfecto Vale Espero La verdad es que De verdad chicos Que espero que El gameplay Esté saliendo bien Sinceramente Sinceramente Espero que el gameplay Esté saliendo bien Y que bueno Obviamente si lo están viendo Es porque salió todo bien Vale Vale Necesitamos Necesitamos más madera Vale Necesitamos más madera Ah no es cierto Perdón Era este Vale Vale Perfecto Perfecto Ahí estamos Vale Necesitamos más piedra Es que realmente La piedra La necesitamos bastante La piedra La necesitamos bastante Chicos La necesitamos bastante Lo que es la piedra Porque pues bueno Igual de alguna manera Tenía muy muy poquita Entonces Pues bueno Importante Poder llevar La piedra La Lo mayor de piedra Posible Sinceramente Vale Y pues bueno Creo A ver déjame ver si lo puedo reparar No No lo puedo reparar Necesitamos Necesitamos la paja Y nada más tenemos Tres de paja Vale Perfecto Pues bueno Entonces hay que Recolectar la paja Déjenme ver Donde está Vale Aquí está Vale Ahí está la paja Vale Perfecto Y ahora si podemos Repararlo Vale Y ahora si podemos Ir a terminar De picar la piedra Vale Vale Perfecto Pues bueno Creo que Hasta ahorita Yo creo que Lo que más sería Eso sería Lo primordial Y no me quiero llenar Tanto de material Precisamente Por esa situación Malditos Dodo Malditos Dodo Que me persiquen Vale 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 Bueno Pues ya Obtuvimos madera Sin querer Obtuvimos madera Sin querer Y obviamente Obviamente Conforme va recolectando Los materiales Pues obviamente Se pone Mucho más pesado Y la verdad Es que me gustaría Que amaneciera Sinceramente Me gustaría Que amaneciera Vale A ver Vamos a poner esto Acá Y me vuelvo A cagar Y me cago En mi casa Y me acabo De cagar En mi casa Me cago En todo Ahora si que Este wey Se caga en todo Este wey Si se caga En todo Vale Perfecto Tenemos más madera Vale Ya tenemos 118 de madera Pero Pues obviamente Me gustaría más Eh Que Elegante silla De montar Para los ojo Disfrazo Que En serio A ver A ver No wey Espérate Es que Es que si no era El pedo Es que es así Eh Donde está Acceder al inventario Oh my god O sea No entiendo A ver No entendí Ah Vale 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 Ahí está Eh Ay papayas De celaya Ay papayas Como te Como te sientes Mi kida Tan y ventina Bebé Eh Como te sientes Chiquita Eh Nada más Para que veas Como te quiero Eh Nada más Para que veas Como te quiero Eh Vámonos Te ves chula Te ves chula Te ves Te ves Kawai Dirían los japoneses Te ves Kawai Te ves Kawai A wee Vale Chicos Pues bueno Igual me gustaría Poder hacer un pequeño corte Aquí Para que Pues bueno Esperar nada más En lo que amanece Y poder continuar Ya que de noche Pues bueno Realmente no podemos Hacer mucho Mientras tanto Veo que más puedo hacer Para ver si ya podemos Capturar de alguna manera A lo que es el Este wey Del Vale y poderlo ya tener Aquí lo que Con lo que son los compis Con la familia Para poder recolectar Más rápido las cosas Vale Así de que Vamos a hacer un pequeño corte Aquí chicos Y nos vemos En un momentito Pues bueno Confis Ya está amaneciendo Chicos Ya está amaneciendo Y bueno Precisamente Vamos a ir A ver si podemos De pura casualidad A ver si de pura casualidad Podemos capturar A lo que es el Triceratops Porque pues bueno Me he estado dando cuenta Que si Creo que si va a ser Va a ser demasiado Pero demasiado Necesario Eh Es que la verdad Saben que Sabes que No voy a ir Con Tina Bebé La verdad No voy a ir Con Tina Bebé Mejor la voy a dejar Ahí Vale Y déjame ver Que tanto traemos Aquí Vale Traemos carne Y necesitamos A ver Traemos carne Y tenemos que Soltar esto De hecho Creo que puedes Crear Si mal no me equivoco Y en un video Vi que hasta Puedes crear Algún tipo De refrigerador Para que la carne Cruda No se te echa A perder Entonces pues bueno Vale Nos llevamos esto Y nos llevamos esto Porque el Triceratops Tampoco Ah vale vale También necesitan Las Narcoburries Porque el Triceratops Tampoco No come carne Vale El Triceratops Tampoco come carne Entonces pues bueno Vale Pues tengo Nada más he creado Ya sabían Lo que son unas Boleadoras Vale He creado lo que son Unas boleadoras Lo cual Pues bueno De alguna manera Siento que no Creo que sea buena idea Pero pues bueno El intento Es lo que vamos a hacer Y si morimos en el intento Pues bueno Ya ni modo Así de que Pues bueno De hecho me gustaría Antes de hacer esto Ah vale Si traemos otro Pero sabes que Me lo voy a poner De una vez Mejor Porque ese ya Se va a romper Y no quiero que No quiero que A la mera hora De que si se pueda O que podamos Hacer algo Pues Todo se me rompa Entonces pues bueno Ahí está nuestro objetivo Precisamente Ahí está lo que es Nuestro objetivo Vale Me voy a poner en primera persona Porque si no Luego no le atino En tercera persona Si no Luego en tercera persona No le atino La verdad Dudo muchísimo Chicos Sinceramente Dudo muchísimo La verdad Que pueda hacerlo Porque este wey Es otro pedo Este wey Es otro pedo Y además Es macho Entonces Ay pues bueno Venga vamos a ver Si se puede Vale No es cierto Ay Vale Vale pues no Pues no No funciona Chicos Pues bueno No funciona No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Vale Pues bueno La verdad es que para poderlo Sinceramente es nivel 18 Entonces La verdad para poderlo noquear Va a estar bien cabrón Chicos La neta va a estar bien cabrón Y la verdad es que no quiero regarla Porque no quiero que se vaya a ir Que de todas maneras Al momento de que Eh Como se llama Que de todas maneras Al momento De que Eh Como se llama Vuelva a entrar al mundo Después de que vuelva a entrar otra vez al mundo Pues bueno Obviamente O bueno Vuelva a entrar aquí en el juego Pues obviamente no se va a poder hacer absolutamente nada Entonces Pues bueno Ni modo Tenemos que esperar Tenemos que seguir Tenemos que seguir Ah ya se Y se me rompió No puedo creerlo wey Ha caducado Una Vale Vale Necesitamos más piel Vale Necesitamos más piel todavía Y creo Y si mal no me equivoco Creo que con el pico Es donde puedo extraer más cosas Bueno Pues la verdad creo que no Creo que no es verdad eso O me engañaron En fin Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Hasta aquí lo vamos a dejar A ver vamos a hacer un último intento Vamos a hacer un pequeño último intento Hace rato con el pico Hace rato con el pico Me dio Tres de piel Y tres de carne Entonces ahora lo voy a hacer Ahora lo voy a hacer Con el Con la hacha Si con el hacha Con el hacha Me da más piel Entonces bueno Creo que lo mejor sería Volver a hacer eso Pero con el hacha Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy señores Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y ya saben Que endulza Mi corazoncito Así de que Pues bueno confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de facebook En mi canal de twitch Y también ¿Qué? En mi canal de twitch Y también ya saben Que tenemos canal de discord Para los que quieran Entrar ahí Y chatear conmigo O chatear con todos Los confitones ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Y que por cierto Déjenme les comento Que recuerdan Que creamos esta caja Pues bueno Resulta que esta caja No es para guardar cosas Resulta que esta caja No es para guardar cosas Sino para poder echar ahí Lo que son la caca ¿Vale? Ahí podemos echar Lo que son la caca Y podemos echar paja Y después convertirlo Ya sabiendo en fertilizante Lo cual pues obviamente Pues no está chido Así de que ¡Uy! Ahora que recuerdo Ahora que recuerdo Chicos Íbamos a poder Capturar Íbamos a capturar Uno de esos ¿No? Uno de esos Este No sé que sea A ver Es que Es que Es que No hay ninguno Por aquí Y la verdad Vale A ver si no me A ver si no me atacan Unas ¡Ay! Sí, 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 sí Güey Las pirañas ¡Ay! Las pirañas Güey No manches Vale Y es que ya lo tenemos Para fabricar una lanza Bueno Tengo que ir otra vez allá Entonces Pues bueno A ver Vamos a Vamos a Vamos a hacer una cosa ¿Dónde está el S Güey? Creo que ya se fue volando Creo que se fue volando Ah no Ya lo vi 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 Vale Vamos a ver Pues total Chinga su madre Vamos a ver si las pirañas No me comen Vamos a ver si las pirañas No me comen ¡Ay! Pero que creen Que pendejo Güey Pero que pendejo Estoy Güey Que pendejo Estoy Güey Pues obviamente Ya no traigo Confis Ya no traigo Esas madres Para poder Atar a ese Güey De las patas Y poderlo domesticar Güey Maldita sea Vale chicos Pues bueno Ya he creado Precisamente Esto de De las boleadoras Ya he creado Lo de las boleadoras Y quiero precisamente A ese carnal Precisamente Quiero a ese compi Así de que vamos a esperar A que baje otra vez Vale Vamos a esperar A que baje Vamos a esperar Nada más A que baje Espero que pueda bajar Quiero ese de colores ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Pero qué? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Y es que saben que también se me olvidó chicos Se me olvidó Maldita sea güey Se me olvidó crear las cosas Para la maldita lanza Fibra madera No puede ser güey Vale Pues bueno Al final de todo Vale Ahí está Ya bajó Perfecto Pero antes Tengo que matar A este cabrón güey Vale Perfecto Y no tengo tiempo Y no tengo tiempo para domarte Sinceramente No tengo tiempo para domarte Compadre La neta Porque, mira, si no se me escapa ¡No, no, 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 no Vale, 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 no Me cago en todo, señores Me cago en todo, todo por culpa de ese cabrón, güey, no mames No lo puedo creer, señores, eh, no lo puedo creer, chicos Vale, vamos a comer otro pedazo Vale, y tomamos un poco, creo que ya no tengo agua Acabamos de tomar agua ¡Ay! Todo por la culpa de ese güey Me cago en todo Vale, nada más vamos a esperar a que baje Vale, chicos, creo que ya va a bajar, vale, perfecto, ahí estamos Perfecto Vale Vale, 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 tranquilo, 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 compadre Ja, 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 ja Vale, ponemos esto, ponemos esto Y en dado caso de que coma carne, pues se lo ponemos, ¿no? Total Vale, le ponemos esto De hecho, creo que debe de, en teoría debería de comer Vale, a ver, en teoría no debería de comer carne, debería de comer puras de estas cosas Vale Así es de que, pues bueno, chicos, ya saben Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito Que ya lo hayamos domado, señores Pues bueno, confis Por fin hemos logrado Domesticar, ya sea bien, a lo que es el Teranodon, se llama Vale Así es de que, pues la verdad es de que No sé ni qué nombre le vamos a poner Le vamos a poner Chavito el volador Ja, 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 ja Chavito volador, vale Le vamos a poner Chavito Chavito volador, vale Le vamos a poner así A ver Sí, yo digo que sí Si no, pues le cambiamos el nombre Total, ¿cuál es el maldito problema, señores? Pero por fin ya hemos Domesticado al compi Bueno, más bien a A Oye, de veras Pero es Chavita Es mujer Ah, demonios Bueno, pues ya ¿Qué más da, güey? Total Vale, le vamos a dejar la carne Para que pueda comer cuanto ella quiera Vale Le vamos a dejar la carne Y por fin Ahora sí, chicos Yo creo que, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar Ahora sí, chicos Espero que les haya gustado Y si fue así, ya saben Un super like Todo ricolino Se agradece bastante Y parece que está súper feliz Mírenla, mírenla, mírenla Cómo está súper feliz Y... Claro que sí, señores Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Ja, ja, ja Está feliz, mírala Está feliz de estar conmigo Sí, está feliz de estar conmigo Y... Vale Sí, sí ¡Feliz de estar conmigo! ¡Feliz de estar conmigo! ¡Feliz de estar conmigo! ¡Gracias!